Jaula de tres pisos, Botello Gold, en alambre galvanizado, con nueve puertas, de dos metros de diez por ochenta y cinco de fondo por un ochenta, ideal para cuises, reproductores, para requías en madera y alambre galvanizado. Este es un detalle del piso de madera y malla, como puede ver, la jaula costa de un espacio más amplio, de un metro cuarenta por ochenta y cinco, y un espacio más pequeño, de un metro cuarenta por ochenta y cinco. La jaula viene con tres puertas, es ampliable hasta tres casillero por piso, por un total de nueve. Es un detalle de las puertas. Esta es la bajada. El detalle lateral de la jaula, que tiene una inclinación para la caída de las heces de la orina. Este es un detalle lateral. Esa es la malla para uso lateral, tres cuatro de pulgada, para el piso tres octavo, más pequeño. Detalle del techo. Podemos ver otro detalle lateral de la jaula, donde podemos apreciar su caída. Jaula de fácil uso. Por arriba podemos dar su comida, su agua. Se limpia nada más con cal, que es importante. Jaula bien amplia, para un manejo de gui, es ideal para quien no tenga mucho espacio, quiere disfrutar el alto. Es como una jaula de calidad. Gran Cajamero, octubre de octubre.